Primero vamos a hacer los sobres. Para eso necesitamos un rectángulo de cartulina del color que tú quieras que mida 15 por 25 centímetros. Para hacer las líneas de doblez vamos a marcar a los 8 y a los 18 centímetros. Ahora sí, con la parte de atrás de nuestro cúter vamos a marcar. La parte que quedó más pequeña de unos 7 centímetros, que es esta de acá, va a ser nuestra tapa. Para que la parte de arriba no se vea muy simple, puedes dibujarle alguna figura para darle un toque más padre a nuestro sobre. Yo decidí hacerle esta, pero tú puedes dibujar la que más te guste. Para decorar la parte de adentro decidí cortar las tres piezas en papel decorado. Y recuerda que puedes dejar medio centímetro de cada lado para dejar el borde color azul. Algo así debe verse cuando ya lo tengamos pegado. Ahora vamos a cerrar por un momento nuestro sobre y nos vamos a ir a la parte de atrás. En esta parte vamos a escribir la fecha y también vamos a escribir lo que sucedió en esa fecha. Así es como se ve con este marcador en color dorado y tú lo puedes hacer también si encuentras alguno de estos o con algún plumón en color blanco. En la parte de adentro va a ir la descripción de la fecha. Puedes agregar algunos tickets, no sé, de cine, puedes agregar algunas capturas de pantalla. También puedes agregar fotos o lo que tú quieras. Yo simplemente voy a escribir. Sé que siempre les digo que no soy tan cursi, pero esta vez me inspiré y escribí un poco más de lo que debería. Pero en fin, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Si quieres seguir decorando la parte de enfrente, puedes hacerle un borde como le hice yo a este otro sobre, pero la verdad es que a mí me gustan muchísimo más así solos. Para cerrar el sobre puedes ayudarte de estas etiquetitas que son especiales para eso o puedes cerrarlo con silicón o con algún otro material que tú prefieras. Entonces yo voy a poner seis sobres diferentes. El primero es este, que es la primera vez que te vi. Nuestra primera cita oficial. Nuestro primer beso. Cuando nos hicimos novios. Nuestro primer viaje juntos. Y por último, nuestro primer 14 de febrero. Para ponerlas todas juntas y que no se nos vayan a mover, voy a utilizar estos dos cuadritos de cartulina o papel. Este mide 4 centímetros y este mide 5 centímetros cuadrados. Los voy a poner así juntos. Y en una de las esquinas voy a hacer una perforación o un agujerito. Esta será nuestra etiqueta. Ahora sí voy a colocar todos nuestros sobres en orden. Con un poco de mecatito voy a amarrarlas y a colocar la etiqueta. Y listo, ya tenemos nuestro paquete de cartas. Ahora sí, vamos a pasar a la caja. Esta es la caja donde voy a poner todas las cositas. Y pues básicamente es una de estas cajas de luces para auto. Y lo que me gusta es que en la tapa tiene una especie de imanes que hacen que se cierre con mayor facilidad. Lo único que hice fue pintarla completamente con pintura acrílica. Y bueno, para la decoración voy a utilizar recortes. El primero es este con las iniciales de nuestros nombres. Y también le voy a poner esto. Muchas personas me preguntan de dónde saco este tipo de letra. La verdad es que lo único que tienes que hacer es ir a Google y poner sus iniciales. Y ahí les van a aparecer varias opciones. Ustedes elijan la que más les guste. Entonces lo único que voy a hacer es acomodarla justo en el centro de esta manera. Cuando ya sepa dónde van a ir las letras, las voy a pegar con silicón. Otra cosa que quería comentarles es que, bueno, si tenían la duda, sí es muy difícil recortar esto. Así que les doy un tip que pueden pintarlo si no quieren recortarlo porque la verdad es que sí es mucho trabajo. Pero bueno, ya depende de cada quien. Para decorar la parte de adentro también voy a utilizar algunos recortes, pero estos son de una parejita que ya habíamos utilizado, por cierto, en una tarjeta. Si quieres ver el video te lo dejo en la cajita de descripción. Ahora sí, el paso que sigue es colocar todas las cositas que le vamos a regalar. Yo quiero darle esta playera, así que la voy a envolver en este papel china que es muy bonito y además es del color de la caja. Otra cosa que quiero mencionarles es que la doblé lo más que pude para dejar espacio y poner las cartas en este lado. Entonces, ahora sí voy a poner las cartas aquí. Como me sobró espacio, espero poder ponerle algunos chocolates en este lado. Bueno, en realidad decidí abrirla de nuevo para colocar aquí el paquete, estos chocolates ahí y las cartas aquí y no se vean como que tan abajo y sea lo primero que vea. Entonces, ahora sí podemos cerrar la caja. Y ahora voy a hacer un moño. Listo chicos, así es como nos queda ya terminado. Tal vez pensarán que se ve como muy formal, pero tú puedes cambiarle los colores si así lo prefieres. A mí me gustan muchísimo las cositas que se ven como muy formales o muy discretas, pero tú puedes agregar incluso más corazones o alguna otra decoración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.